del partido la fuerza del pueblo ganel fernández está prometiendo las cosas que no hizo siendo presidente del país por 12 años margarita también su ex esposa también la promete lo que no hizo en 12 años como primera dama y en 8 como vicepresidenta de la república leonel fernández ha tomado el discurso de voz de hace 59 años voz decía que al pueblo había que asegurarle las tres calientes leonel fernández salió con lo mismo pero él no aseguró la que siempre han estado que la gente buscándose y haciendo de tripa corazón como decimos los campesinos para poder comer y también leonel fernández mantiene el discurso de que no quiere o sea por ningún lado él quiere que el ministerio público sea independiente que para eso no hay que reformar la constitución de la república porque lo no es nada más falso que eso nada más falso que eso ningún procurador general de la república ha sido independiente ni en los gobiernos del PLD ni en ningún gobierno en este gobierno es que se ha visto decencia en eso que por lo menos Luis Abinader y el ministerio público han demostrado que no están en conexión porque nadie se puede imaginar a doña Miriam Germán recibiendo una orden ni a Jenny Berenice de un jefe inmediato como el presidente de la república conocemos yo no conozco a Miriam personal ni a Jenny tampoco la he visto así pero gocemos su trayectoria y sabemos que mejor renunciarían como renunció Jesús Bello Rosa les renunció a Hipólito que hay quienes dicen y se burlan no quien dijo que independiente incluyendo al disparatoso de Hipólito que es otro que promete las cosas que no hizo cuando él andaba buscando la presidencia de la república tratando de ser candidato que Luis lo aplastó él estaba prometiendo que iba a hacer lo que no hizo en en ocho en seis perdón en cuatro años que estuvo ahí entonces estos políticos que mejor por ejemplo ahí está el PLD el PLD hay quienes dicen que se está renovando que el PLD está renovado incluso que tiene más fuerza y que se ha revitalizado saliendo estos candidatos que el PLD está en su mejor momento que el PLD se ha revitalizado que se ha renovado imagínense que renovación con el presidente que es Danilo Medina ya en desuso se ha acabado física mental y políticamente porque la mente de Danilo no está bien un hombre que no sale que no da la cara porque no se atreve incluso hay profesionales de la conducta que están preocupados con la conducta vale la redundancia de Danilo Medina que fue capaz de decir en el velatorio de un ex funcionario suyo que lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida que él había sido honorable al hacer eso o sea que no se le es capaz porque para que fuera a faltarle respeto mejor hizo eso y estuvo bien lo dijo por ahí están los videos justificó una justificó una acción como esa la justificó entonces ese es el partido que dicen que está renovado el PLD en vez de andar a un año de las elecciones que perdió mostrando una supuesta fortaleza llevando los candidatos a de tiempo o sea los precandidatos a de tiempo queriendo ser candidato lo que debería es pedirle perdón al pueblo excusa al pueblo por los tantos actos de corrupción que se cometieron en sus gobiernos en vez de apoyarse en el olvido y la ingenuidad del pueblo dominicano que creen ellos que el pueblo dominicano olvidó y en eso que se están apoyando no aquí todo se olvida y todo pasa tú verás no 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 ahorita ahorita estamos nosotros por las nubes mentira el pueblo cambió el pueblo cambió y esa conducta que tuvo el PLD Leonel Fernández porque la fuerza del pueblo es el PLD Danilo Medina y sus allegados le va a repercutir por mucho tiempo por mucho tiempo entonces no quieren modernismo ellos se empeñan porque ustedes creen que Leonel Fernández se oponía al 4% para que el pueblo no piense para que no se eduque Danilo se logró el gobierno Danilo pero fue para corrupción no para que formemos buenos profesionales porque con todo y el 4% que es poco el 4% es poco el 4% es un chin pero en el gobierno de Danilo se logró pero para hacer rico a mucha gente y por eso nosotros o sea mucha gente de ellos digo al grupo de ellos entonces por eso nosotros entendemos que ninguno de los dos ni Leonel ni Danilo le interesa ni le interesaba que el pueblo despierte es como el hacendado que tiene una finca y un capataz de muchos años en ella y no quiere que sus hijos o que los hijos del capataz vayan a la escuela para que no se eduquen ¿por qué? porque esos serán los próximos obreros de la finca entonces eso pasa con Leonel Fernández y todo aquel que se opone a que se modernice la cosa que vamos de acorde a los tiempos por ejemplo ¿qué me ha gustado del presidente Luis Abinadero? que quiere quitarse el poder a mí hay quienes me dicen pero tú eres PRMista y no, no yo no soy PRMista ni soy nada y cuando tengo que hablar mal del PRM porque ha hecho una mala acción lo digo ahora yo lo que soy es consciente nunca en lo que tengo de 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 había visto un político a la altura de 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 el presidente por ejemplo queriendo quitarse poderes nunca y el uso de razón lo tengo desde el primer gobierno de Joaquín Balaguer en 1966 yo estaba un niño pero ya ya recuerdo yo era un niño en ese tiempo y Balaguer mientras más poder mejor lo sucedió Leonel Fernández el PRD mientras más poder mejor Jorge Blanco y Antonio Guzmán nunca propusieron lo que está proponiendo Luis Aminadero vino Leonel Fernández más poder se le olvidó a Leonel a Leonel que él había dicho en el 1995 que el fiscal general que viene el procurador debía ser independiente y no nombrado por la por el poder ejecutivo incluso puso como se lo dije aquí a él en una pregunta que le hice puso al presidente de Colombia Ernesto Samper que estaba acusado en narcotráfico como ejemplo le dijo mira Leonel muy jovencito y con mucho brío dijo debe ser independiente si Samper hubiese sido que nombra al fiscal general de Colombia lo hubiera quitado en este momento lo están investigando o le hubiera dicho por debajo para esa investigación ahí por eso creo que debe ser independiente no nombrado por el poder ejecutivo y ahora dice lo contrario que no que el artículo 170 de la constitución dice que es independiente y no dice eso pero en caso que lo dijera él no tiene como justificar eso porque ninguno de los procuradores que él nombró fueron independientes hizo una justicia a su imagen y semejanza ahí están todavía muchos jueces y no está el ministerio público así porque ellos no ganaron las elecciones miren por ejemplo donde está el último procurador que tuvo el PLD que Danilo Medina lo manejó como un títere porque eso que le hicieron a Miriam Germán eso fue un plan de Danilo Medina eso que le hicieron a Jenny Berenice fue un plan de Danilo Medina eso de los concursos para ellos tener la cantidad de fiscales que le diera la gana en caso de cualquier cosa que hubiera que hacer para protegerlo a ellos es la idea de Danilo Medina por eso hoy Danilo Medina está como el topo debajo de la tierra como las ratas metidas en una cueva pero las ratas por lo menos salen a buscar comida y Danilo Medina si tiene por cosa de la vida ya por obligación que ir a una funeraria a cumplir como fue a la muerte a la muerte de la mamá de Leonel y fue a otro a otro mortuorio entró por donde sacan y entran los muertos por la parte trasera porque está muerto de miedo y de vergüenza pero la vergüenza no es porque tenga vergüenza es que no soporta el abucheo que le van a hacer no es que tenga vergüenza vamos a ver como se presenta la ex vicepresidenta de la república diciendo lo que no hizo cuando tenía el poder vamos a recibir esta llamada buena noche buena noche esa se cayó vamos a ver lo que dice doña Margarita Fernández que sale según ciertos comunicadores asalariado todavía a revitalizar el partido o sea que el partido se está recomponiendo de una forma que en el 24 son gobierno toco madera que quedan por debajo muy por debajo de Leonel Fernández muy por debajo quedan en tercer lugar porque el PLD será un PRD y un partido reformista porque todas las condiciones están dadas para que ese partido no levante cabeza por mucho tiempo pero ellos quieren echarse de que sí de que de que sí que ellos vuelven al poder no no seguro los 24 son gobierno con un Danilo Medina que todavía todavía hay quienes quieren decabitarlo pero yo no sé para qué yo no sé para qué el mismo Leonel Fernández cree que el pueblo olvida los perremeístas creen que el pueblo olvida que es el mismo PRD rancio que se comió que Peña Gómez decía que se destruía el mismo y ellos creen que el pueblo olvida vamos a ver lo que dice Margarita Fernández que va a salvar este país porque este país está pasando hambre ella fue muy solidaria ella tenía el país como como o sea la gente vivía bien y comía bien y Leonel y ella van a Leonel le garantiza la tren caliente y ella le garantiza la solidaridad vamos vamos vamos